Si yo me estoy trayendo a Rancherito, de Guatemala, a México, a Estados Unidos, porque es un artista viral, son memes, es lo que sabe hacer Oswald Ayuda, RG Studios, Iván Flores, se va para Guatemala porque quiere ser viral o quiere ser memes, no me parece bien, no me parece una buena idea, porque Iván debe ser artista, y lo que yo quiero es que todos sean artistas, no virales, no memeros, no carioqueros, entonces no entiendo de pronto lo que está pasando, pero... Pues sí, yo creo que está en lo correcto Plancarte, está en lo correcto Plancarte en lo que dice, pero pues también yo necesito seguir haciendo música, seguir produciendo para ustedes mi gente, entonces también me gustaría ver la opinión de la gente en los comentarios, compártelo, ojalá y se haga viral esto, para que también la gente sepa que yo lo que quiero es seguir haciendo música, seguir trabajando, seguir produciendo, obviamente Canagladis me está ofreciendo apoyarme, y no lo veo mal, no sé Humberto Plancarte como lo vea, ojalá y también vea Humberto Plancarte, Plancarte esta publicación y pues las cosas se arreglen y se pongan bien, tengo ansiedad, obviamente sí son problemas personales, pero es porque quiero salir adelante en la música, quiero que ustedes escuchen mi música.